Hoy en farmacios.com presentamos Imedin Prime Renewal, un nutricosmético que ayuda a reducir visiblemente las marcas que aparecen en tu piel debido al envejecimiento y al daño oxidativo provocado por los radicales libres. Este producto está pensado para combatir los signos visibles del envejecimiento cutáneo y tiene un papel especialmente importante a la hora de ayudar la piel de la mujer durante la menopausia, ya que pierde humedad y se vuelve más propensa al daño oxidativo. Imedin Prime Renewal actúa en las capas profundas de la dermis, donde es más fácil llegar con nutricosmética, actuando desde el interior. Está formulado con un complejo marino rico en proteínas y polisacáridos similares a los presentes en la piel de forma natural. Se compone de T blanco, que estimula la síntesis de colágenos 1 y 3, mejora la elasticidad de la piel, ayuda a reducir la profundidad de las arrugas e incrementar la producción de elastina. Vitamina C, que neutraliza los radicales libres que causan estrés oxidativo en la piel y provocan su envejecimiento prematuro, además es esencial para la producción de colágeno en las células cutáneas, que ayuda a mantener la estructura de la piel y a retrasar los signos del envejecimiento. Extracto de tomate, un antioxidante que estimula la producción natural de colágeno, lo que ayuda a mejorar la elasticidad de la piel y reducir las arrugas. Funciona como un limpiador y sellador de poros dilatados y ayuda a reducir las espinillas e imperfecciones. Semilla de uva, que actúa contra el envejecimiento, ayuda a eliminar las arrugas sin llegar a obstruir los poros, las cicatrices y las ojeras y rejuvenece los tejidos de la piel. Y por último, la vitamina E, que actúa como antioxidante, ayuda a difuminar las cicatrices, eliminar los pequeños granitos de imperfecciones y crea una barrera natural para proteger la piel de los rayos solares. La composición de este complemento nos aporta los siguientes beneficios. Mantiene la firmeza de la piel. Contribuye a la formación normal de colágeno. Ayuda a reducir la aparición de las arrugas y las líneas de expresión. Mejora la calidad y la hidratación de la piel y ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo. Se recomienda tomar 4 comprimidos al día, 2 por la mañana y 2 por la noche. No olvides que los complementos alimenticios no son sustitutivos de una dieta variada y equilibrada, así como no superar la dosis diaria recomendada. También conservarlo en un lugar fresco y seco y mantenerlo fuera del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar IMEDIN Prime Renewal está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!